Hola a todos aquí estamos en un nuevo video en el canal de la Lulanda88 y vamos a empezar con el nuevo capítulo de Geometry Dash Que será el capítulo 5 Que en el nivel de base after base, ¿sabe cómo se diga? Ya saben que Siempre me acuerdo que desbloqueemos la última vez que fue este Y sus colores que desbloqueamos Y pues vamos a empezar con el nivel Vamos a ver si lo podemos pasar Ojalá y si, ya sabéis Miren que si nunca lo he jugado este nivel Vamos a ver cómo va Estamos en modo práctica pero En modo normal a lo mejor se pone un poco más complicado No miren aquí está la moneda Ya Bueno como ven ahí está Vamos a intentar agarrarlo Cuando estemos en modo normal Ay no manches aquí está más difícil No me voy a confundir No, 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 no No, no Sí No Oh ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me voy a caer por acá? Ay que chido No sabemos Ya sabemos dónde está la siguiente Vamos a quedarnos por aquí Oh sí Sí No Más dos Bueno ya sabemos dónde está No la tenemos Por una chiripada Me caí por ahí Y pues ahí estaba la moneda Miren aquí hay un pasadizo Oh sí Ya tenemos las tres Oh sí Parece ser que va a ser el primer nivel ¿Qué pasa? Bueno no el primero Porque ya teníamos El dos Pero los demás no hay ¿Por qué me muero ahí? Me confundo Hoy Oh Oh Me complica esto de al revés Cuando te voltean Y tienes que saltar Porque me complica Se me complica un poco Bueno aquí empezamos Con la parte Ay Ay Vamos a ver si lo puedo Ya en modo práctica Por favor Ya casi lo pasamos Ya casi Tú me acercas Y ahí hay Al final hay uno de tres picos Y Ay Desbloqueamos un color Qué chido Y Y los de último Son los que me hacen perder Vamos a utilizarlo El colorcito Oh Es más rosita Bueno Más rojo Pero menos rosita Bueno Y como ven Ya pasamos aquí El modo práctica Y parece ser que el nivel Está un poco corto Y pues vamos a empezar Con el modo normal A ver si ya lo podemos pasar Uh Uh Al momento va fácil Aquí ya es cuando Se empieza a complicar La cosa Uh Aquí estaba la primera No me acuerdo dónde Aquí Miren aquí abajito Yuppie ya la tenemos Vamos a seguir saltando Por toda la ciudad Ya no me acuerdo Ni dónde estaba la segunda Ya se me olvidó Ah ya me acordé Fácil No me he muerto Parece ser que va a ser El nivel más corto Que hemos jugado En estos Capítulos Aquí No No Todo por intentar agarrarla Vamos a ver si ahora si No nos Mo Y Mo Como ahorita Uh Hasta el momento No se me está complicando Mucho Aunque nunca había jugado Ese nivel Uh 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 Pues no está tan complicado Como nosotros Bueno eso yo pienso Miren como ven ahí No hemos muerto No me acuerdo si agarré La primera Vamos aquí a saltar Saltar Uh Ahí parece Bien Bien chida Se siente ahí Uh Aquí viene la parte Donde está la moneda Sí 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 La agarramos Aquí dejamos Apretado Para poder saltar No No me acordaba De la malecita No ¿Por qué perdí? Bueno Vamos a seguir Intentándolo Hasta lograrlo Oh Que miren Que pro soy Salté sin bajarme Al otro Que chido No sabía que se podía hacer eso Vamos a seguir La primera Aquí está abajo Ya la agarramos Vamos a seguir saltando Ya se dio el 0.14.0 de minecraft Y pues No sé si hacer una serie yo solo de Con esa versión No lo sé Estoy pensándolo No estoy bien seguro Vamos aquí Oh sí La segunda La tenemos Hay que acordarnos del portal Y navecita No Ahí está Vamos bien Vamos bien Aquí estaba la La tercera creo Arribita En una de estas cosas Me voy a ir arriba Ay Sí, aquí está Vamos a subir Y aquí está La lista Uh Ya sigue la parte No, ya sabía que iba a morir Bien que en el modo práctica No morimos Porque va más lento De seguro Vamos a seguir Así Saltamos Estaba comentando Quiero hacer una serie de minecraft Pero no estoy muy seguro Si hacerla Pero pues ahí Y el domingo Quizá ya empecemos la serie Ahora sí De Con mis amigos Creo que le vamos a cambiar el nombre No se va a llamar así Como nosotros dijimos Pero ya digo Que ya el domingo Ahora sí Ya estamos seguros De que sí la vamos a hacer Esperemos Ya que estamos así Desde hace dos semanas Y no la hemos podido hacer Por causas Motivales Motivales ¿Quién hizo esa palabra? Vamos a ver Si ya lo podemos pasar Este nivelcito Y ya va a seguir La parte donde nos volteamos No 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 Ya pasamos la parte Donde me morí la última vez Oh sí 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 Pasamos la parte Al revés Y parece que ya Casi pasamos el nivel Creo que va a ser El capítulo más corto Que hemos pasado Parece ser Parece ser No No Tres picos Tres picos No No Ya sabía Desbloqueamos un color Desbloqueamos un color Ya sabía que iba a pasar eso Ya sabía que iba a pasar eso Ya sabía que iba a pasar eso Porque acá les dije Que los de tres picos No ¿Por qué me muero Ya tan rápido ahí? Vamos ahora sí Bueno no el último Pues si no Ok Este intento Ya va a ser La vencida De esos picos Vamos a ver Si lo podemos Ahora sí Pasar Oh saltamos Primera Vamos a seguir No está tan complicado El nivel Solo lo último Porque me puse nervioso No me acordaba De esos tres picos Y pues Por eso morí Me puse muy nervioso Vamos a saltar aquí Escalerita Escalerita Esta parte La negra Como que es la más Más fácil Que se me Me han puesto Pum 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 Aquí la navecita Ahora sí Ya no se nos olvidó Como lo último Con el primer intento Y morimos ahí Por esa mensada Vamos a subir Hasta arriba Oh Bajamos Hasta arriba Por la moneda Ya sigue la parte Donde nos volteamos Volteamos Uy ya 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 Uy esta parte Ya se me está Complicando Uy Uy no ¿Por qué morí? No Ya me arrepiento No va a ser el capítulo Más corto Que hemos hecho De Xenity Ya me arrepentí Eso es Valido En el modo práctica Mueres Mueres más Pero puedo tratar De concentrarme Mejor A ver si ya lo puedo Pasar Vamos aquí A agarrarla Ya sigue A la parte oscura Casi Todavía no Pero ya casi Creo que aquí Ya sigue A la parte oscura Y ya entramos Vamos a agarrar La segunda moneda Aunque esta moneda Si está bien escondida Pero por una mensada Que hicimos De modo práctica Pues ya La pudimos agarrar Y nos dimos cuenta Donde estaba Esta No esta si la vi Si estaba aquí arriba Porque uno de mis amigos Juega Ah ya morí Y pues veía Que se subía Vamos a ver Si ya lo podemos pasar Ya lo quiero pasar Nivel En donde quiera Muero Aquí está la primera Ya sigue La zona negra Y entramos Ya quiero pasarlo Por favor Vamos a concentrarnos Aquí en esta partecita Oh saltamos Oh si Moneda Conseguida Una besita A ver si no hacemos La mensajemos ahorita De decir Oh si mi amigo juega Y pum Morimos Vamos aquí abajo Ya Nos volteamos Vamos a seguir saltando Esta parte Esta parte Se me está Complicando Aquí ya Volteamos El riesgo Otra vez Que chide Regresamos A la normalidad No morimos No morimos No 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 ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? No puede ser Me puse nervioso ¿Cómo pude haber muerto ahí Y luego muero ahí? Lo más corto Sigues alargando Más y más Bueno Vamos a seguir intentándolo Ojalá y ya lo podamos pasar Ay ya Ahora sí Me voy a concentrar Muchísimo Para poderlo pasar Ya que si no me concentro No puedo pasar La parte final Que sería lo más fácil Ya Pero Ya ven como soy Que las partes finales Nunca las puedo pasar Vamos a intentar Agarrarla Viene 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 Oh yeah Se voltea Vamos a tratar Agarrarla La tercera Ya casi llegamos Bajamos Subimos Pasamos Y la agarramos Vamos a seguir saltándola Al red A ver No No ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? No No puede ser posible No puede ser posible Porque murimos ahí Ahora sí No voy a hablar En todo Lo que resta De esto Para poderme Concentrar Un poco más Y poder Agarrar las monedas Y pasar Lo último A ver si ya lo puedo pasar Bueno Aquí ya nos vamos a callar Para poderlo pasar Uy La segunda Ya la tenemos Y la obtenemos Bajamos Ya nos vamos a voltear Callados No 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 Vamos a hacer un corte Bueno Aquí ya estamos En la parte De la navecita Vamos a continuar Estamos aquí De regreso Vamos a ver Si ya lo podemos Agarrar Para concentrarnos En esta partecita Vamos a ver Vamos a ver Si ya lo podemos Pasar Lo pasa No 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 Eso no puede ser posible No puede ser posible No puede ser posible Eso Otra vez Ya estamos aquí De regreso Y como ven Acá ya perdimos Vamos al 98% Y pues vamos a continuar Vamos a ver Si ya lo podemos pasar Ojalá Y si Vamos a ver Vamos a ver Ya después de 20.000 intentos A ver si por fin Lo podemos pasar Vamos a ver Vamos a ver Oh si Ya casi llegamos No 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 Estamos de regreso A ver si Ahora si Por favor Lo podemos pasar Ya sería imposible No poder pasarlo Por favor Si no No voy Voy a llorar No se crean Yo no lloro Es un juego Vamos a seguir Vamos a seguir Ya vamos a ver Si no morimos Como la última vez Concentrarnos bien Bien y bonito Bien y bonito Lo pasamos Por fin Y desbloqueamos un monito Que es así como un extraterrestre No se que sea Pero Y las tres estrellas Por favor Tanta masacre Con 23 intentos 1169 saltos Y con 15 minutos Casi 16 minutos jugando Vamos a ver El nuevo monito Como ven Aquí está Los colores son los mismos Oh miren No se ve que tenía ese gris Todos así Y pues acuérdense La otra vez que desbloqueamos esta Y pues ahora desbloqueamos Esta Ahí Y pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Dejan su like Y suscríbanse Si es que les gustó Y pues hasta el próximo video